Atención porque la jugó mala en el fondo, defensor, pelota que mira al área ¡Gol! ¡Gol! ¡Tresa! ¡Gol! 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 La Nacional Alfonso Treza, señores En una jugada que la sacó mal desde el fondo, defensor La encontró el bolso y rápidamente, en una serie de toques, la pelota vino al medio y apareció Por el centro del área Alfonso Treza para vencer al arquero Nicolás Rossi Lo pasa a ganar Nacional Quizás defensor había estado más cerca Pero el error defensivo lo paga caro En 34 minutos, gana el bolso por 1 a 0 ¿Qué quieres quedarse con todo en el campeonato uruguayo? ¡Gol! ¡Estás escuchando fútbol multimedia! Tenía razón en esta Barreto porque realmente estaba jugando mejor defensor Sporting Y llegaba Nacional en cuenta gota, sin embargo en esta tuvo más claridad el bolso Y ahí terminó Treza convirtiendo lo que es el primer tanto, hay que decir la verdad Una pérdida de marca de parte de Gonzalo Camargo Donde después de una mala salida de Rossi, deja regalado a defensores Sporting Y Nacional, sin merecerlo, convierte en primer gol Y esta película ya la vi, señor oyente Llegaba y llegaba defensor que era más que su rival Bueno, una nueva desatención del fondo violeta El que sale mal ahí es Facundo Mayo que le entrega la pelota a su rival Exclusivamente a Camilo Cándido que es quien aprovecha, que se junta con Luis Suárez Y que asiste de muy buena manera a Treza que llegaba por el segundo palo Abre el marcador nacional cuando claramente era superado en el parque Bueno, el gol lo hace el tricolor y eso es lo que importa Tercer gol en el campeonato para el número 19, Alfonso Treza Octavo gol que recibe defensor Sporting en el torneo Clausura Estás escuchando Fútbol Multimedia por montevideoonline.com.uy La gran cadena de emisoras en el interior del país Muchas gracias Lucas, ya estamos prontos para disfrutar los segundos 45 minutos de este partido Va a dar la orden cuña señores, ya rueda la pelota Ya están jugando el complemento nacional y defensor Sporting Lo vivimos en vivo por Fútbol Multimedia para todo el país y el mundo A través de montevideoonline.com.uy Y la gran cadena de emisoras en el interior del país La pelota la viene buscando a la mitad de la cancha El conjunto de defensor la va controlando sobre el sector izquierdo El futbolista Ocampo, Ocampo juega atrás El balón que va llegando rumbo a la mitad de la cancha La tiene el jugador Maturro Maturro entrega en corto, vino para Mayo Mayo levanta la cabeza, juega por derecha Va defensor por el primer ataque desde el segundo tiempo Atención, balón que vino para Balboa Le quedó a Elizar y dentro del área está ¡Gol! 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 Que vino al área, la dejó pasar Balboa Lo dejó cara a cara Frente a frente a Elizar y con Rochet que definió de gran manera ¡Pasa a empatar el partido el Violeta! ¡El gol del argentino 1 a 1, el juego en el parque! ¡Estás escuchando! ¡Fútbol Multimedia! En el amanecer de la segunda parte En esa gran jugada con la pelota dominada por Santana Hace el pase al medio La deja pasar Balboa Le queda de macho a Elizar Y este define como los mejores Como de los equipos que quiere definir el campeonato ¡Empata Defensor Sporting! ¡Hay partido para rato señores! Y le decíamos que ese era el sector más fuerte de Defensor En todo el primer tiempo El sector derecho Donde el equipo tricolor no estaba defendiendo de buena manera Ni Leandro Lozano ni Camilo Cándido Estaban haciendo un buen partido en materia defensiva Bueno, nuevamente lo vuelve a explotar Agustín Santana Que sube de muy buena manera Por el sector derecho Que le tira un pase al medio Adrián Balboa Este la deja pasar y entraba Como número 9 ahí Cortando desde el centro justamente El jugador Elisari Que se encontró de macho ahí Con el arquero Sergio Roget Y no era nada fácil definirle al arquero Tricolor lo hizo Ajustando la pelota abajo Metiéndola bien justita en el palo derecho de Roget Empata el partido Y esto es merecido para Defensor Tercer gol de Fernando Elisari En lo que va a dar torneo Octavo gol Que le convierte en a Nacional En el torneo Clausura Estás escuchando Fútbol Multimedia Por Montevideo Online Puntocom.com Y la gran cadena de emisoras En el interior del país Señora, sí, señora